Una vez más, el criptanense Pedro Antonio Plaza subía a lo más alto del podio para proclamarse campeón del 14º triatlón Villa de los Molinos. Una prueba que es un clásico en el calendario deportivo local y que en esta ocasión ha estado caracterizado por la elevada participación, un total de 120 triatletas y sobre todo con el homenaje que desde campo de criptana se hacía el triatleta fallecido David Quirós. Y es que durante el desarrollo de las distintas pruebas fueron muchos los gestos que tanto la organización como los propios deportistas realizaron para con su familia. Una edición que unos y otros calificaban de especial a la vez que emotiva. Pues la verdad es que es un poco triste porque ya sabemos todos que David no está con nosotros ya, pero vamos, pues eso, a pasar el día, a acompañar a que ha venido su familia, a David, que es amigo suyo y eso, pues a tener un recuerdo por él y hacerle un mínimo homenaje que es lo menos que podemos hacer por él. Vamos a rendirle el homenaje este a David Quirós que falleció el pasado viernes en un accidente de tráfico y era compañero nuestro y queríamos tener un gesto emocionante con él. De forma paralela a estos momentos tuvieron lugar las pruebas que comenzaban con la categoría infantil y con un total de 30 triatletas, entre los que se encontraban dos jóvenes de tan solo 7 años. Una prueba en la que también el criptanense Alberto Alcolado conseguía la segunda posición. Tras la prueba infantil, 90 deportistas procedentes de clubes de toda la geografía comarcal tomaron la salida y disputaron una de las competiciones más igualadas de los últimos años con tiempos realmente sorprendentes. La verdad es que cada vez se está animando la gente más, que eso es bonito, el deporte está bien que la gente lo practique ahora en los tiempos que corren. Y la verdad es que sí, cada vez se anima más gente, poco a poco vamos enganchando ahí a más y lo que importa son los niños, cada vez hay más niños y a ver si se van animando los niños, que nosotros ya vamos para abajo y así se mantiene buena cantera. Esta decimocuarta edición del triatlón Villa de los Molinos se ha consolidado dentro del panorama de competiciones de triatlón de verano a nivel comarcal e incluso regional. Cada año viene más gente de fuera y cada año también lo hace más gente de nuestra localidad, con lo cual quiere decir que es una prueba atractiva para la gente y que la marca en el calendario para poder realizarla durante este verano. Sí, la verdad es que ya desde niños de 7 años, que lo han hecho muy bien, dos niños de Cristana que lo han hecho muy bien de 7 años, hoy hay una participación de infantil en torno a 30 niños y de mayores casi 90, lo cual casi hemos llegado a las expectativas del cupo limitado y pues estamos muy satisfechos, además que la prueba la ha ganado un cristianense, Pedro Plaza, lo cual es otro motivo más de alegría y como no, pues con el homenaje que se le ha dado al triatleta fallecido, pues ha sido un triatlón que no olvidaremos seguro. Pues con la foto de familia de los triatletas más pequeños y con gestos de cariño hacia la familia de David Quirós, se ponía fin a uno de los triatlones más emotivos de estas 14 ediciones.